No pierdas LOL Pero tu no me mates el drone a mi pala Es que el ancho era el drone y le vio Que culpa Ah, tiene que ser que permanece Que de otro Ah, ese se ha salido el juego La chima Como no lo que se esta jugando Recargo Uy, ha fallado Cambio de cargado Uuuu Uy, ha fallado Encambre activado Uy, ha hito, hito Breve, breve Uy, ha hito, hito Breve, breve Uy, ha hito, ha hito Uy, ha hito, breve Uy, ha hito, breve Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Destruible Ahí Hay Hay mute El Sedax funciona Planté, planté Toda costa Me mataron, me mataron Me van a desplantar, negros Buenisima, demonio Izquierda, izquierda, izquierda Desplantando, lo siento mucho Fresco, fresco No pasa nada, no pasa nada Ahí me la atravese re mal Yo lo vi todo Esto es culpa de Excelsior No, marica, ahí puede Podía haber habido alguien debajo Porque el piso estaba todo roto Ah, sin saber No, pues yo lo supuse, pero ya era tarde para decirlo Me despide, che También, también Hey, recargo Uy, piro, que tiro Tapaos los oídos Desplegando CICR Soltando dosis de adrenalina Soltando dosis de adrenalina Muerta la Valkyrie ¿Dónde le dispararon? No, no me ha disparado ¡Cuidado! Muerta la lesión Ni un piro ha subido aquí Cuidado conmigo ¡Puta madre! Muerta Puede plantar Buenísima ¿Mato? Sí, se ha ayudado abajo Sí, fue el que me mató Pensé que se sube por los haches Ay, no lo maté ¿Dónde está? Por aquí Uy, marica, casi no lo mato Yo le di un tiro no más No, recargué bien Gracias Parces A veces está Muy mal Gracias Uf Siguiente Hijo de puta ¿Y se salva ese sapo perro? No me lo estoy creyendo Cambio cargador No me lo estoy filipeando No me lo estoy filipeando ¡Joder puta! ¡Joder puta! ¡Ja! Recurso convertido ¿Dónde detalles? En B Dentro de B Estaban dos Tres ¡Joder puta! ¡No! Garza En la escalera En el lado de la escalera Y en la delibas ¿Sí? Dentro de ahí había otro ¡Ay joder! ¿A qué hora se movió hasta ahí? Cuando había un agente del equipo oligado Mierda Vamos, se hizo mierda Le salen, le salen, le salen Le salen, le salen On the floor Ush, marica On the floor, on the floor Claro, todos esos tiros me los dio ¿De donde? De donde voy Que verga Maricón Principal ¿Dónde están hackeando las cámaras? Aquí Uy, en la puerta principal Aquí, aquí Ajo de puta, hay Twitch Está allí, en la puerta principal Allí, allí ¿Pero ya entró o sigue por fuera? Está en la puerta Eso es mucho más Me vio, y le disparé Están adentro, creo Más tarde Suena en el oeste Muchas gracias Demon es el único que están de objetivo Hijo de puta, no Es por escalar del medio subiendo Perro Ese era otro, ese era otro Mierda Y a que horas me he rociado por ese lado Que falso Mierda Ay, no me jodas Pero si no, ¿en que onda? La lightzone Puche, puche Puche Agente aliado en pie Uy, no Están plantando, están plantando A su derecha A su derecha A su derecha lo apuñalan A su derecha Es que se escuchó Canto hecho la puñalabia Uno por sur Voy a cambiar el cargador Uy, muy buena Excel No veo nada por ese pasillo Deben estar por las ventajas de habitación Hay uno colgado Por el Este Pero está Me entró ruseando por la ventana WTF Están droneando Siguen en la ventana de norte Habitaciones 0.4 Tal vez Si Si Pues es que suena Creo que ya No sé si se metió ya Baños No, 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 no Me están dando Hay Twitch Hay Twitch también Si Ay, que mal Ya entraron baños Ya están adentro Baños No, no Ese era Ese era Ese era ¡Ese era el Cielo! Otro en baño ¿Otra en baño? ¿Otra en baño? Estaba en finca ¿Ese estaba en...? ¿Qué? ¿En casa amane? No sé, no sé No, mate a finca de la habitación Ah, ya he mirado las cámaras Estoy viendo a ver si de pronto veo Agujas tóxicas listas Verás como escuece ¿En las downstairs? No, brava Agujas listas No, pero es tuyo, el último Y una feliz, ¿no? No, no, pero un droncito Ah, ok, ok Uy, vean, viene uno, viene uno ¿Por dónde? Por el tour Escaleras de... ¡Por qué! ¡Pudadete, que re! ¡Putas! Puerta de aquí ¡Puerta! Equipo atacante eliminado, misión completada Tal vez... ¿Por qué me asustó? ¡Fuego! Destruyó un dron de la hacker Y destruyó un Twitch En un pasillo, en un pasillo ¡Mami, ayúdame! ¿Pasillo en L? Sí, en P3 Hay uno colgando en la metana de pasillo en L Ya se bajó, se bajó Está aquí, está adentro en punto 3 ¿Y tres? ¿Y tres? ¿Y tres? Uy, le dio, le dio Voy a muerte aquí porque me siento... Está hacia abajo, está un tiro No hay palparida, no le doy Está un tiro esa vieja Se fue hacia donde está, hacia la derecha o hacia la izquierda Baje a uno Baje a uno, mate a uno Ahí se va Buena, ahí otra y otra, ahí tiró al suelo Lleva al suelo Bien, ahí se va Yo mate a dos que estaban de pie ¿Qué? 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 Ahí sí lo grabamos Encima Bueno, bueno ¡Recargando! Tiro en el santa, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Ey, la puta ventana! No puedo creer que no la había matado Entró, entró el perro en pin 2 Avanza por el pasillo Está justo en pin 2 Avanza hacia la puerta Se devolvió, se devolvió Pin 2 Está justo en pin 2 mirando por el hueco del hatch Pin 2 Sigue ahí el chupiento Se subió al bife ¡Uy, muy buena! Y destruyó Destruyó el... Destruyó la cámara ¡Muy buena, Excelsior! ¿Qué es ese? Tengo que ir detrás tuyo, Excelsior ¡Mira! Escaleras, escaleras, escaleras Te lo tol ya, te lo tol ya, mejo Mejo ¡Las escaleras son las escaleras! Uy, no, marica ¿What? Pero disparó... Eso estuvo rarísimo Disparó por un lado Y le detectó por el otro Cierra, 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 cierra Yo te miro a esa cámara de mi ¿Está ahí? Se acerca, se acerca a la puerta Es que veo que ya lo estamos viendo Sí, espere, espere, espere El maestro dispara, le está súper débil Lo puedes matar ¡Voy! ¡Pero por favor! ¡Voy! Voy A ver si lo mató Demo, ¿no? ¡Voy, voy! ¡Ah, lorazo! Ahí entre los dos ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Ya, ya, ya, ya! Estaría hasta Hatch Tienen aquí el maestro ¿El maestro? Sí, se copian de lo que yo hice El maestro ¡Aaaaaaah! ¡Lo maté! ¿Y un maestro? ¡El maestro, el maestro! ¡Qué pu** de la mierda! ¡El maestro! ¡Qué pu** de la mierda! ¡Qué pu** de la mierda! ¿Dónde está el baúl? Aquí Ya, ya, voy a abrirlo Estoy dentro Y puedo plantar si alguien me cubre Tengo la obvia Planté Planté, ¿me escuchaste al lado? Planté, planté, planté Acaba de ir, acabe de ir a conmigo Ah, me pusieron neko Ah, fue puta Tenían neko esos perros Ah, qué mala suerte ¿No es el compañero con ese hijo de puta maestro? ¿Qué eran los dos? Y no es capaz de destruir el eco Just right here Just right here, the eco Solo queda un enemigo El sedax ha sido recuperado ¿Para, can you please destroy the eco? ¡No hay un aliado! ¡Bah! ¡Bah! ¡No, no, no! ¡Bah! 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 No, no han sido eliminados What? No, no han tenido otro eco, weón ¿Sí? No, y estaban... On the left El maestro No pensé que iba fuera ahí A romper él Que empieza el show Van a abrir Habitaciones Hay Twitch, hay Twitch Ha picado uno ¿Están hackeando otra vez? No sé que están hackeando ¡Puta madre! Voy a cambiar el cargador Destruí uno, pero no me alcanzo No sé si... Se destruyó la otra ahora No, yo destruí Muerto uno, no sé Uno por habitación Pero afuera, bien afuera No sé si estoy yo No veo a nadie Tenemos ventaja, no la apretamos Tenemos otro Twitch Un 2, lleva tiros Uy, este aquí está Mortal Lo voy Lo lazo Alguien por las baterías Este... El... 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 He pescado algo El parido, no se embosquea ni nada Ay, no En la habitación Tienes que ir a proteger Bueno, dos y dos, se puede Aguantela con el eco Más bien seria Marca uno Falta, falta la otra Falta la otra Estana, Estana Excelsior, Estana No, no, no Tranquilo, no suba, no suba, perra Uy, buena buena Excelsior Uy, qué monstruo ¿Sabes qué? Mira, pero es que de algo ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Tómelo con la rea ¿Qué es eso? ¿Qué? No, no, no No, no, no No, no, no No, no